¿Qué sé? Yo lo tomo como que la gente a veces... Es una sombra. La gente a veces te ve como que tan chiquito y eres tan grande. Espérate ya va... Chance, este te lo hiciste primero. No, no, solo los dos. Al mismo tiempo. Exacto, entonces este es el reflejo de los dos. Esta es la sombra. Esta es la sombra de este. Pero está brutal. El significado está muy bueno. Exacto, como que a veces la gente te dirá como un pendejo y me la tocan bien cabrón. No, de tatuajes de pendejo yo te puedo... ¿Qué sé? ¿Tienes muchos tatuajes de pendejo? No, tengo 29 en total, pero hay muchos que son pendejos. Por ejemplo, este de Never Alone es porque tenía el espacio aquí y no sabía qué poner y me tatué esa vaina y ya. Igual que esta X... ¿Esto está grabando ya? Esta X no significa nada. Se mueve de adorno. En la X marca el lugar, algo así. Estupideces así de piratas y vainas. Este es Hakuna Matata. Ok. Este, bueno, no tiene significado. Pero es un planeta adentro. Sí. Una escalera y desde la escalera está el universo y vainas. Este tampoco tiene sentido. O sea, no tiene significado. Pero son como que para adornarte, como que... Sí, este... Lo hiciste para... Este y la X son como para adornar. Hakuna Matata no, obviamente. Este es de Dragon Ball. ¿Y esta es la huellita de tu perro? De un perrito que tuve yo por 15 años. Que... Y... ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo la...? ¿Ya está tu perrito y...? Cuando lo durmieron, le pusieron la patica sobre un papel con tinta. Y yo se lo llevo el tatuador, lo escaneó y me lo trató. Fíjate que tienen como que pelitos y todo, ¿sabes? Sí. Porque sus paticas obviamente eran peludas y esos pelitos se marcaron en el papel. Entonces está todo así, tal cual, la huellita, el mismo tamaño y todo como era en verdad. Que duro. Porque lo tuve desde los siete hasta los veintitrés. Sí, básicamente toda tu vida. Toda mi vida. Entonces cuando se murió, fue llorar, fue horrible. No, literal. También tienes un dato de acá. Sí. Eso es... Esto es alfabeta y omega. Son las diferentes etapas por las que pasamos los hombres durante nuestra vida. Cuando naces... Ok. Tú eres básicamente lo más bajo dentro de la jerarquía como tal. Obviamente el macho alfa es tu papá y toda la cosa. Y tú pues obviamente empiezas a ver cómo se comporta, cómo tratan las personas, cómo corren la casa, como, ¿sabes? Todas esas cosas. Y ya poco a poco uno va creciendo hasta que pasas por la siguiente etapa y ya tú te conviertes luego en el macho alfa de tu propia familia. Ya. Entonces ya tú eres el padre de la casa. Entonces ahora tu hijo... Se repite el ciclo. Tu hijo entonces ahora empieza la jerarquía desde cero. Y pues básicamente... ¿Tiene que ver algo también con el lobo? El lobo no. El lobo... Pues regularmente como mucha gente le da también ese significado. Si tienen tatuado a un lobo es como que, ah, es la fuerza, es la familia, no sé. Bueno, yo lo veo más como el lobo solitario de alguna manera. Ok. Porque esta carrera es muy solitaria. Sí. Eh... Es como medio raro porque uno tiene seguidores, pues, y toda la cosa, pero al final las personas que realmente uno quisiera tener cerca no pueden estarlo porque uno viaja mucho. Entonces... Como mira, si Cusi no te hubiera venido a visitar, estuvieras aquí mirando así solito. Yo estaba así viendo... Yo te extrañaré... Música de fondo, ¿sabes? Y viendo la gota caer en la etapa. Sí, sí, sí. Horrible. Eh... Entonces, no sé, me lo trató porque es como, no sé, es mi acompañante, pues. Claro. Yo a veces lo veo y recuerdo que uno tiene que ser fuerte por las personas que uno ama, entonces a veces la soledad... Es un mensaje interesante. Ya. Eh... Oye, quiero contarles algo aquí. Eh... Ayer conocí a Jonathan por primera vez. Lo conocí abajo en el party y eso, pero de momento nos fuimos para el party. Y Jonathan entonces desapareció. Él estaba entre, bueno, o me voy a dormir o voy al party. Y lo que pasa es que... ¿Qué te pasó? Te fuiste. Yo soy más tranquilo que un perro de porcelana, ¿sabes? Que sí. Tú no pariseas. Nada. Nada, cero, cero, cero. Es que... Yo soy demasiado tranquilo. A mí me gusta estar en silencio, estar en mi teléfono. No sé, no me gusta mucho la... Yo no bebo, tampoco. Ya. Eh... Yo jamás, en mis 30 años que acabo de cumplir, nunca, y te lo puedo jurar, jamás he probado ni siquiera la marihuana. Nada. ¿Pero no te causa curiosidad o...? Cero. Cero, cero, nada. Ni eso. Me puedo tomar un traguito de un Cuba Libre, una cosa así... Claro. Social. Social. Uno, en mi cumpleaños número 30, que fue hace poquito, sí, tomé más porque quería celebrarlo. Pero una vez al año, algo así cuando cumplo años y ya. Entonces, soy como muy tranquilo. No me gusta mucho rumbear ni nada. O sea, prefiero, por ejemplo, ¿sabes qué? Traer un speaker, ponerlo aquí... Porque literalmente esto... Estoy aquí, agarramos dos, tres panas más y armamos algo aquí nosotros, música que queremos y tomamos algo y hablamos. Es más mi estilo, pero ya un punky punky una cosa, ya no estoy como en ese mood. Sí. Igual, yo siento que, no sé, yo salgo y yo no quiero estar callada así con mi trago toda la noche. Yo quiero, qué sé yo, si te estoy viendo a ti y si estás aquí conmigo, yo quiero hablar contigo. No, y aparte tú sabes las pendejadas que uno habla cuando estás tomando. O sea, que tú estás aquí como una musiquita de fondo y empiezas a hablar y entonces, oye, ¿qué te parece así? ¿Cuál planeta será que...? Y uno empieza a hablar estupideces y entonces uno se divierte pues hablando en una discoteca como que, ok, bailas y todas las cosas, pero... No, entonces uno empieza a tratar de montar conversaciones, ¡Mira! ¡Mira! Y además que yo lo pensé ayer, dije, yo canto mañana. De hecho, para lo de Wisin, yo estoy pensando en ir modo mute. O sea, ¿cómo está? Porque uno empieza, mire, ¿cómo está? No, chévere, feliz, contento, tú sabes. El ensayo está buenísimo. Y mañana amanece, buenos días, ¿cómo está? Bien. Entonces, estoy pensando pasar hoy también un ratito para saludar, socializar un poco, porque hay que hacerlo. Para los que nos están viendo, es que hoy hay party de Wisin. Sí. De la base y todo, que eso se va a llenar súper duro. Así que, Jonathan va a estar mute. No, yo bajaré 20 minutos, algo así, a compartir, de repente ver algo. Pero es que, de pana, me da miedo, o sea, por la voz. Claro. Yo voy a cantar en vivo también. Entonces, a mí me gusta cantar en vivo, sin autotune ni nada. Entonces, si yo la cago, va a salir así. Exacto. Entonces, si no la quiero. Entonces, ¿sabes? Tengo que cuidarla. En televisión, en televisión, no se puede. Sí. Primera vez en unos premios así cantando. Sí. Imagínate tú qué imagen voy a dejar, tú sabes, ¿no? No, no, no. Y ya estás ready, tienes el outfit listo para alfombrar. Lo tiene abajo. La habitación de abajo es la de mi vestuarista, porque yo la primera vez que vine a una nominación como tal, me vestí parecido a un pescador, ¿sabes? Entonces, te voy a mostrar la foto ahora. De hecho, lo voy a postear mañana antes de los premios. Una vergüenza. Porque la escogí yo. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Tengo miedo. Encárgate tú. Pero si la escogiste tú, ¿cómo que...? No, yo no escogí nada. Lo que tú quieras. No, no, pero el del pescador. Horrible. Horrible. Quiero ver la foto. Te la voy a mostrar. ¿Es una foto bien vieja o es de premios recientes? 2013. Ah, bien. O sea, me vas a ver a mí con 20. Sí. Horrible. Mi cara bien, era más joven, pero el outfit... De hecho, voy a subirla de la cintura para arriba. Así que te da un súper cringe. Mira esto. Loco, ¿qué? Mira eso. Yo la voy a subir así, ¿ves? No, me tienes que pasar una foto. Aquí, así. Ahí está bien. No, tienes que subirla completa. Pero no, sí, estás loca. Yo voy a cachar esa foto y la voy a subir completa. Bueno, está en Google, en verdad. Si la quieres buscar... Tú la subes a mí y yo... Permiso. Pero después de esa alfombra... Dije, más nunca me he visto solo. Entonces, ahora toda la ropa la tiene Kate abajo. Dije, lo que tú quieras. ¿Qué te quieres poner? Lo que tú digas. ¿Te gusta? Me encanta. Lo que tú quieras. Ya, sí, tú eres un hombre llevadero. Yo me dejo... Aparte, ya yo aprendí a conocer a las mujeres. Sí, mi amor. Lo que tú quieras. ¿Te gusta? Me encanta. Lo que tú quieras. Hombre, ¿dónde yo consigo uno así? Claro. Que me diga que sí a todo. Todo bien. ¿Quieres hacer la entrevista caminando? Caminando. Es verdad. ¿La quieres hacer en tu habitación? Es real. Donde tú quieras. Eso es bien real. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Eso también. Una jarepita también. Jarepa. Mira, es la única manera de que todo fluya tranquilo. Literal. Sí, mi amor. Muy bien. Hombres, aprendan. ¿Qué vas a estar cantando mañana los premios? Es complejo. Mañana voy a cantar una canción icónica. ¿Tú la has escuchado? Se llama The Reason. Es una canción muy famosa del 2003. La canta una banda americana que se llama Hubastank. Te lo voy a poner. Que de seguro, o sea, cuando ya vean esto... ¿La has escuchado? Ya... Jonathan partió. Dios quiera. Ya Jonathan partió allí en los premios. Dios quiera. Pero sí. ¿La has escuchado? ¿Tú la has escuchado? ¿La 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 has escuchado? Claro. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno. Ahí, ahí, ¿para qué me suena yo? Ok, sí, obvio. Bueno, a estos locos yo les tiré por Instagram en el 2020. Porque esta canción, para hacerte el cuento, mi tío, que es mi manager, él me lleva 14 años y él vivió conmigo, o sea, con mi mamá y mi familia, hasta que yo tuve 12. Entonces, para mí es como un hermano mayor más que mi tío. Y uno como a los hermanos mayores siempre los admira y toda la cosa. Y él vino a estudiar inglés a Estados Unidos, a Chicago, y regresó a Venezuela con esta canción pegadísima. Y, obviamente, yo como la admiraba mucho, me la aprendí también. Y es una canción que para él y para mí tiene un valor sentimental bonito. Y yo en el 2019, a finales, empecé como que en mi estudio a hacer esta canción para regalársela a él. Pues como un detalle. Mira, esta canción que a nosotros nos gusta y tal. Escúchale esa canción. Simplemente no para sacarla ni nada. No, no, para él. Y la tengo ahí la maquetiquito así, pinky pinky, tú sabes. Y él me dice, ay, me encanta la canción. Gracias, mándasela. Y yo le digo, hermano, esta canción es para ti, para que la escuches tú. Y dice, no, no, mándasela. Y yo, esto es una banda americana, ok, de hace muchísimos años. Canta en rock. Probablemente no tienen ni idea de quién es Jonathan Moly, obviamente. Capaz no sabe ni qué carajo es la salsa. O sea, me van a decir que no, obvio. No, sabes, aparte yo tampoco soy como que súper huge en el mercado. Entonces, me van a decir que no. Me dicen, la peor diligencia es la que no se hace. Yo, ok. Entonces, me fui para Instagram. Te contestaron. Ahorita me escribieron y todo. Mira. Ajá. Penis vibes. Yo fui a... Fíjate. Sí. Fui a, mira, este fue en 2020. Ok, dice, hey bro. Ahora vamos a cachar mi inglés. Espérate aquí. Espérate aquí. A ti. A ti. Hey bro, I'm a big fan of the band since I was a kid. Now I'm a singer too. And I'm about to do a Latin cover of the reason. And it will be an honor if we can be in a song together. Uff. Pero le metes bien. ¿Viste? Y le comentaron como una semana después. Una semana después. Hey, how are you? Thank you for reaching out. Are you planning on releasing your cover? We look forward to hearing it. Uff. Entonces ahí. Y tú ahí dijiste. Claro, obviamente, esta semana a mí se me hizo como tres años. O sea, yo chequeaba y hacía. Y no me respondía. Porque ya uno dice. Si yo le escribí al artista en un día y no me contesto ya. Eso está abajo. No me va a contestar. Exactamente. A la semana me responde y yo. What? Entonces, bueno, aquí se desarrolla toda la cosa. Me pasan el correo. Whatever. Y logramos hacer la canción. Pero, literalmente, le mandé la canción. Como que mira, ya ha terminado. Está todo listo. El veintitanto de marzo. Algo así. O sea, veinte días después. Y, obviamente, en ese momento entró la pandemia. O sea, en marzo de 2020 entró la pandemia. Yo tenía esa canción sota ahí con ellos. Y dije, yo no lo voy a lanzar ahorita. Porque la lanzo y se va a quemar. No tengo manera ni de ir a promocionarla ni nada. Entonces, la guardamos. Y empecé a trabajar en mi nuevo disco que se llama Metamorfosis. Y es la primera canción del disco como para abrir. Porque es una... A pesar de que es la misma canción, la trajimos a ellos a cantar salsa. La canción la produje yo. Pero quise mantener como que la parte rock de la canción como tal. Entonces, es una salsa. Yo le llamo una salsa rockerosa. Porque tiene como un swing ahí. Ok. Interesante. Y en la parte de los pregones, en vez de meterle trombones y trompetas, le dije al pana del guitarrista. Voy a quitar todo de ahí. Quiero que hagas un solo de guitarra tú y tal. Para que sea como la esencia del rock. Entonces, bueno. Es lo que vamos a cantar los pregones. Qué loco. Y estás nervioso. ¿Cómo te sientes de cantar? Y más bien, cantar en el Choli también. Sí. Honestamente, estaba bastante nervioso. Pero yo he cantado ya en varios premios no tan grandes como estos. Pero sí he estado antes y ya he tenido muchas experiencias. Y ya sé más o menos cómo manejar los nervios. Siempre está el gusanito de las ansias y todas las cosas. Pero ya la madurez también me hace estar más tranquilo y más confiado. Y eso fue porque hace una semana, te lo juro, estaba muy, muy nervioso. Pero una persona de mi equipo me sentó y me empezó a hablar. Mira, a ti te falta esto, 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 esto. Créetelo. Como que te falta un poco de creer. No es la palabra ego. Pero como que te falta creerte la cosa. Claro. Porque tú eres... Yo me subestimo mucho. Y él me dijo, mira, tú eres esto, esto. Tú tienes toda tu vida cantando. Tú naciste para esto. Tal, tal, tal. Tú vas a salir a hacer lo único que vas a hacer en tu vida que es esto. Y eso como que me dio mucha fuerza. Y ahora ya estoy tranquilo. Pues ya tengo ese mindset. Ya sabes cómo relajarte tú mismo. Espero. Oye, te comento. Yo acá en Puerto Rico, yo me enfoco mucho en verdad, lo que es la nueva generación de artistas. Y yo estoy súper activa con los artistas de salsa. Ya. De acá. Nueva generación de salsa. ¿Cómo tú estás viendo que se está desarrollando la salsa junto con Urbano? No sé. ¿Cómo tú ves la salsa ahora mismo? Mira, yo he escuchado... Tengo un gran amigo acá, salsero, llamado Luis Figueroa. ¿Estás abajo ahora mismo? ¿Estás abajo? Sí. Y le dije... Mira, voy a decir... ¡Qué pana! ¡Va a dar un saludo! Súper, súper pana. Está haciendo también una salsa muy interesante. Y creo que lo que ha pasado con la salsa es que no han habido exponentes que se atrevan a salir de lo tradicional. Porque obviamente el reggaetón del 2005 y el del 2023 no se parecen. O sea, ha evolucionado mucho, se ha ido adaptando, se ha ido fusionando con otras cosas. La salsa no. La salsa se ha mantenido siempre muy tradicional. Quizás le agregas un poquitico de una guitarra o alguna cosa, pero se ha mantenido muy safe. Y por eso es que las nuevas generaciones de repente no tienen como un Bad Bunny de la salsa. Que de repente sientan como que, wow, este pana a pesar de que canta salsa tiene una imagen distinta o dice cosas distintas como un peso pluma que revolucionó el regional mexicano y los corridos y todo eso. Entonces, creo que lo que está haciendo Luis está muy bien. Escuché también algo de Cristian Alisea, que también le está metiendo duro. Entonces, ¿sabes? Eso es lo que hace falta ahorita. Echamos con imagen actual y con una propuesta sobre todo musical distinta. Porque si tú, por ejemplo… Sí, que no sé, el salsero como, no sé, en gabán, en traje, en corbata… Imagínate tú que estás escuchando, por ejemplo, no sé, vamos a poner aquí una canción de Rau. No sé… ¿Será esta? Vamos a ver si es como era este. ¿Esta con visa? Ah, sí, esta con… Y un pana, por ejemplo, los chamos están jugando PlayStation, lo que sea. Claro. Y de ahí tú le saltas y le sueltas una salsa con una trompeta… Lo echamos como que… Sí, es más como… Skip, ¿sabes? Y lo pasan. Claro. Entonces, si tú le entras diferente y le disfrazas las cosas un poquito y entras con unos sintetizadores y… ¿Sabes? Tengo un tema, por ejemplo, en el disco con Lennox, que arranca súper urbano y la salsa viene entrando como en el segundo 38. Ya. Entonces, las personas, los jóvenes, no tienen como que chance de saber que es una salsa y ya como que uno los va llevando con la canción, ya medio se involucran y cuando arranca la salsa, bueno, ya están metidos en el disco. Sí, ¿ya qué? Ya me quedo ahí. Y que, bueno, ya termina, ¿sabes? Sí. Entonces, es como que la manera de tratar de rejuvenecer un poco la cosa y creo que es la manera… Sí, pero creo que más en este último año, yo creo que como se ha visto ese… como poco a poco, step by step, se ha visto el progreso. Hay un movimiento. O sea, creo que está empezando a haber un movimiento porque al final uno solo no puede contra todo el mundo. Entonces, lo que está haciendo Luis Figueroa Brutal, Cristian Alicera también, Motif en Miami, Luis Vázquez… Luis Vázquez, el chamaquito… Luis Vázquez, el nenea… También, yo, ¿sabes? Como que mientras más artistas de salsa haya, para mí no es competencia, para mí es un aliado. Es como el reggaetón, el reggaetón. Mira todos los que salen y por eso que salen. O sea, miren que logremos hacer, no sé, la Fania 2023, por decirte una cosa, que hagamos una gira todos los que estamos ahí y, ¿sabes? Y creo que eso es muy positivo para el género como tal. Para el género, ¿tú sabes? Oye, de tu carrera entera, ¿cuál ha sido como tu colaboración así que más te ha gustado? Ay, complicado. Mira, tengo una canción que se llama Sayonara con… Con Brian. Con Jerry Rivera. Ah, Sayonara es con Jerry Rivera, sí, sí, sí. Y tengo una que se llama Te Besaré con Brian Myers, Mike Bahía y Andy Rivera. Pero la canción con Jerry, por quién es Jerry y por lo que representa a Jerry para mí como cantante de salsa y que obviamente siempre lo admiré mucho y lo admiro mucho. Lo vi crecer literalmente durante mi vida, veía sus videos y una vez que lo tenía al lado cantando las canciones que aparte las escribí yo y la produje yo también junto con un pana venezolano que se llama Juan Miguel. O sea, para mí era como que pellizcame, pues. Sayonara es tu tema más popular, ¿no? A nivel de números sí, pero hay una canción que se llama Piensa en mí, que por algún motivo la gente como que no tiene los mismos números que Sayonara, pero la gente cuando la canta… Se identificó. La canta más fuerte que Sayonara. Este, ¿y hace cuándo salió? Pues, Sayonara salió hace unos añitos. Sayonara es 2016. Sí, como hace sus seis, cinco años por ahí. Seis años más o menos. Y Piensa en mí es 2014, todavía más bien, casi diez años. Ya. Eh, TV Saria es más reciente, 2018. Y bueno, ahora este disco nuevo. Ya, durísimo, así que… ¿Tú bailas salsa? Mira, ni entremos en ese detalle. Yo tengo dos pies izquierdo. ¿Seguro? Yo perreo. No, mentira. Tampoco, yo no bailo nada. Yo tengo dos pies izquierdo, no sé. Pero si tú eres borico tienes que bailar algo, tienes que bailar, así sea trompo. Macho, no. La Macarena. Yo… La Macarena. No bailas nada. No bailas nada. ¿Y cómo haces? No, yo no voy para el party. Entonces estarás más tranquila también. Tú, tú… Sí, en verdad yo sí, igual que tú. Como a mí me invitas aquí y tú tienes un vinito, ya yo estoy bien. Me faltó el vino. Verdad. Para la próxima. Pero puedo conseguir tequila. Parece que el tequila se descontrola, ¿ves? No… Diablo, no. Si tú te vas a dar un shot. No, lo puedo conseguir. Pero… Tocas unas llamadas. Ya, ya, ya. No, está bien. Haz las llamadas. Tranquilo. Este… Mañana celebramos cuando cante. Después… Escúchame. Mañana después de los premios, si todo sale bien… Olvídalo. Tocó. Me voy. O sea, me lanzo con todo y voy a… Me vas a ver flotando allá borracho, así en la playa. Ya, no. Ya, durísimo. Ahí sí. Porque lo merita la ocasión. Claro. Pero, ajá. Vamos a esperar a ver qué tal sale la presentación. No, eso va a salir brutal, así que lo vamos a ver flotando allí. ¿Tú vas a los premios? Sí. ¿Sabes dónde vas a estar más o menos sentada? En verdad no sé. O sea, que si yo me acerco y te canto en los premios… ¿Qué haces? Y te digo para bailar. ¿Ya? ¿Te quedaste ahí o no? Te viraliza, te lo digo. No, me viralizo de lo malo. Porque la gente me la va a montar al garete. Bueno, pero no viralizamos. Pero ya sé que tú tienes esa idea en tu mente, así que yo me voy a ir para las palomas. Yo estoy buscando… O sea, es que mañana le van a entregar a Shakira el premio como de personalidad o de ayudar y toda la cosa. Yo estoy viendo, es decir, cuando yo salgo la veo. Si yo veo a Shakira, yo me la acerco y le saco una rosa así. Y me voy. Un toque técnico y me voy. Y ahí sí, viralizado en el mundo. Ya. ¿Esa es como tu crush? No, es que… La palabra crush no como tal, pero sí es una artista muy grande y muy linda también. Sí, full. Más allá de lo linda, es como que… El aura, su aura y todo. Sí. Un sex appeal muy brutal. Sí, sí, su corillo. Vamos a ver… Bueno, ya habrán visto a Jonathan impartir eso. Así que… Nada. Síganlo en las redes. A mí también me… Pueden seguir como Curse Oficial en todas las redes. Vamos a seguir aquí hablando. Y la próxima… Me comprometo que me pongo yo el otro ojo rojo. Ah, ya está. Listo. Lo tenemos cerrado. Ya. Listo. No fuimos, corillo. Curse.